¿Qué es el tema de Buenos Aires? Que se termine la incertidumbre esta que estamos pasando de tanto tiempo que no podemos resolver el conflicto. ¿Y hay posibilidades de aumentar el subsidio que actualmente están recibiendo? ¿Qué les dijo el gobernador? En el petitorio que le entregamos va incluido eso, así que vamos a esperar la respuesta de él. ¿Y ahora están cobrando parte del subsidio los trabajadores o qué pasa? Sí, en este momento están cobrando en Banco Chubut de provincia, que es la última cuota. Así que por eso que veo un poquito, no hay mucha gente acompañándome, pero ya van a empezar a venir porque están en el banco. Y bueno, esperando también los otros cobros a nivel nacional. Y bueno, en ese petitorio que se le entregó, se le entregó al gobernador pidiéndole que se... Si nos puede dar unos meses más de ayuda porque esto va a ser para largo, parece. Él quedó de que el día lunes se iba a entregar a su Secretaría de Trabajo el armado del club de comisos, pero hasta ahora no tenemos novedades. El problema es que Marcial Paz, el que llevaba todo esto adelante, también de provincia, ya está en tema de vacacionar. Así que quizá capaz que ha llegado algo, pero las informaciones las bajamos a través de él. Así que hasta que no vuelva, no vamos a... Pero yo tuve una charla con el apoderado y me dijo que lo estaban armando. Porque ojalá que durante esta semana pueda llegar eso para leerlo y ver qué paso a seguir vamos a dar.